...y Rocio hacia un lado, nada para hacer, derrozó en el taquito, pero tuvo un... Manos en la cintura, toma Carreal, remate, gol... No, por espíritu, con fe, va Pinto, gol... Va Milton Sarategui, palo... Ronconi, Ronconi que le dio gol... Los alemanes necesitan de este gol, va Palacio, gol... Anconetani para el remate, Dayrosi... Vamos, el remate, démoslo con Carreal, gol... Catalicio y la ejecución, Dayrosi... El formoseño va a Espino, la gol... A través de un corner, el gol de Chávez y el gol de Vargas... Ahora está uno a uno la cosa... Le da Pío, gol... Va Alan Ruiz, gol... Ahí va Rubén Bota, gol... La ejecución, Méndez, Isla... El empate del matador, Escobar, gol... Rezando Peralta, va Víctor... Nicolás Martínez para Tigre, gol... Arsenal cero... Enorme jugada de Orsan, enorme maniobra... Fijate el control y el remate... Salud Más... Hey, yo sé yo... No, 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 pero la no... Meắmen yo, si... Sí... No, 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 no... No, no, que... Niño, nadie, 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 nadie... Como tú... No... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ...un tiro en el palo que se estrelló desde afuera del área. No había habido una sola llegada del equipo entrerriano. El centro de... En inferioridad numérica, cuatro contra dos. Vio la pola izquierda, el centro era para Caballero. Pierde el balón de primera, Lich. De primera por arriba de Berta. Villanueva, gol de excursionista. Pablo Viz, gol de Olimpo. Toma carrera, Gerling, gol de excursionista. La orden del árbitro, Jerez, gol. Gol de Olimpo. La orden del árbitro, espera Tombolini. Quitana, gol. De excursionista. Allá va Tejera. Tejera, gol de Olimpo. Donde el juez, Fasanela, gol. De excursionista. Lazo, gol de Olimpo. Maximiliano, Roldán, 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 Tombolini. Atajó Tombolini. Abajo y al rincón derecho, Tombol. Toma carrera, Musto. Musto, gol. Gol de Olimpo. ¡Gol de Olimpo!